Los que creyeron que sembrando mentiras y calumnias por doquier iban a desacreditar a nuestro pueblo, se equivocaron. El distanciamiento impuesto por las medidas coercitivas del gobierno de Estados Unidos contra Cuba incide más allá del escenario económico, político y social. Penetra también en las relaciones mediadas por la sensibilidad, la cultura y el arte. La decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de negar las visas de entradas al grupo musical Mezcla, originario de Cuba, ha suscitado una reacción inmediata de la comunidad latina. La legendaria cantante de folk, Bárbara Dane, fue la primera artista estadounidense en presentarse en Cuba después del triunfo de la revolución. Su hijo, Pablo Menéndez, llegó a la isla cuando apenas arribaba a la adolescencia. Su estancia se extendió y durante medio siglo ha vivido en La Habana. La carrera profesional de Pablo Menéndez y sus experiencias personales están marcadas por las difíciles relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Esto es parte de una guerra y parte de un diseño de una guerra mediática, una guerra cultural, una guerra de bombardearnos militarmente. Y eso han hecho una guerra contra Cuba y el hecho de que la cultura cubana, de que la libertad artística que se vive en Cuba, del desarrollo de las artes y de la música específicamente, sea una cosa que es uno de los grandes logros de Cuba. Eso es una cosa que ellos no pueden con eso y quieren tratar de desacreditar y de borrar y de desmentir todo su logro por todos los medios. Lo que se persigue es generar una opinión contraria a las instituciones, lo que se persigue es sumar a una postura violenta, lo que se persigue es romper con cualquier tipo de diálogo, diálogos que son históricos, que son desde mucho antes de que fuéramos Cuba socialistas. Grupos de la contrarrevolución cubana asentada en Miami, valiéndose de una poderosa maquinaria mediática, tratan de persuadir a la opinión pública mundial con irracionales ofensas contra artistas de la isla e intentan satanizar y promover hacia ellos sentimientos adversos. Las redes sociales son su plataforma de acción. Lo fundamental es atacar al sistema, pero eso debe un poco amañarse, debe un poco quedar detrás de los telones, para que no se vea como un algo político. Es una manera de manipular, de engañar. Yo no hablo de política, incluso ese es el discurso de algunos, yo no hablo de política, yo no ataque a lo de política, pero al atacar a las instituciones, están atacando a lo que está instituido en Cuba, a lo que está establecido en Cuba, a los mecanismos en que se ordena la sociedad cubana y en última instancia el sistema socialista, es decir, que ha establecido esas estructuras institucionales, que ha organizado la sociedad. Es una posición engañosa que pretende despolitizar el mensaje o el discurso, aunque para muy pocos puede aconseguirse que no se vea claro que el ataque es a las instituciones, porque ellos mismos incluso hacen relaciones subliminares, pero que quedan muy evidentes, de que lo que se ataca es por estar en la televisión cubana, por actuar en la televisión cubana, por formar parte de una agencia cubana, por ser representado por una agencia cubana. Para nadie es un secreto que no tenemos las instituciones perfectas, pero que no tengamos unas instituciones perfectas no quiere decir que la institución en su esencia esté en contra del artista o esté castigando al artista o esté intentando manipular, explotar y hacer sufrir al artista. No, hay que leerse las bases de la fundación del ICAI o del Artes Escénicas o de la UNIAC. Hablan a partir de la voz del artista, del creador. Errores, claro, hay muchos errores. Y además de la crítica constructiva, hay que hacer por mejorar la institución, que al final mejorar la institución es mejorar al artista, al creador, y sobre todo la finalidad que es la creación, la obra, que va al público, que va a la gente. Jorge Enrique Caballero es un actor formado por el Sistema de Enseñanza Artística en Cuba. Su imagen acompañó mensajes audiovisuales contra la ley Helms-Burton, razón suficiente para convertirse en el centro de una campaña de manipulación mediática. Yo asumo mi profesión desde la vocación de servicio. Es servir al público, con mi trabajo, con mis personajes, hasta con la llamada imagen pública. Y sumarme a una campaña como a la que me sumo, y más que una campaña es algo que tengo sumido. En contra del bloqueo, para mí era un deber, es un deber, un deber sinceramente. Como artista, como cubano y como ser humano. El linchamiento mediático contra los artistas e intelectuales cubanos que se niegan a denigrar a su país, forma parte de una agenda bien articulada y financiada para promover el odio, la intolerancia y el rechazo a las raíces culturales entre los cubanos y sus descendientes que viven en Estados Unidos. Se han mezclado un grupo de razones, de sentimientos, de causas, de mecanismos, de operaciones, operatorias, que buscan hacer negocio, mercantilizar el prestigio, espectacularizar los ataques. De los artistas intelectuales que únicamente han decidido vivir en Cuba, defender lo que creen, genuinamente, auténticamente, a partir de que se cree que no es posible defender a Cuba y a la patria desde Cuba. El hecho de la guerra de Estados Unidos contra Cuba es un proyecto muy completo en todos los aspectos de la vida. A ellos lo único que les falta es una agresión militar directa hacia Cuba, pero tienen una guerra hacia el gobierno de Estados Unidos contra Cuba y una parte de eso es tratar de mantener que los norteamericanos no sepan nada sobre Cuba para ellos poder entonces dar una imagen falsa de que el pueblo cubano no va a estar siendo oprimido por una dictadura. Es como parte de una mentira que justifica el hecho del bloqueo, la guerra y las prohibiciones y no quieren que los norteamericanos vengan a Cuba y no quieren que los artistas cubanos vayan a actuar a Estados Unidos porque contradice totalmente todo lo que ellos supuestamente pinten de nuestra realidad. Quizás los cubanos, mis compatriotas, que no tienen la posibilidad de compartir con artistas norteamericanos, quizás tienen una idea, una contribución llena de todos estos mensajes de odio. Y el norteamericano, el artista norteamericano no dialoga en esos términos con el artista cubano. Se habla de creación, se habla de obra, se habla de humanidad, se respetan las diferencias. Eso es algo increíble y se asombra mucho del odio que viene de esta pequeña comunidad, de este pequeño lugar de Miami. La cultura es un bien espiritual y material, esencial para el desarrollo de las sociedades. Erosiona referentes histórico-culturales y desacreditar la gestión de las instituciones, sustenta la estrategia de los medios de prensa financiados desde Estados Unidos. Los llamados son a la violencia, al ataque a las instituciones, a posicionarse de manera agresiva. No es solo disentirlo o no estar de acuerdo con lo que las instituciones se defiende, sino también atacarlas, llamar a hechos violentos en la sociedad, en la ciudad, en la ciudad nuestra. Es decir, que realmente no es únicamente opinar, sino también es convocar a acciones violentas. Yo respaldo, respeto y respaldo a mis instituciones imperfectas, porque son mías, son mis instituciones. Son con las que tengo un diálogo, son con las que juntos estamos trabajando para seguir manteniendo los valores de la identidad nacional, la cubanía, de lo que somos. Y sobre todo en estos tiempos donde es muy fácil, las redes sociales te exigen que seas otra persona para que puedas encantar. Y entonces las instituciones cubanas tienen un discurso y tienen una construcción para mí muy apegada a como pienso en términos de cultura e identidad nacional. Y obviamente si son blancos ellas, pues soy blanco yo. Y si soy blanco yo, obviamente, ellas las asumen como un ataque a ellas. Y en esa protección mutua, mientras más fuerte, menos dolor sentiremos. Los músicos, los artistas visuales, bailarines, teatristas, los escritores, casi la totalidad de los artistas cubanos, ven limitada la divulgación de sus obras y el acceso a plataformas de distribución, debido a la hostilidad de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Este cerco afecta el desarrollo de los proyectos de comercialización de las entidades culturales cubanas. El bloqueo tiene una expresión cultural también. Es decir, ese poder del mercado estadounidense que se coordina, se dirige a través de las industrias culturales hegemónicas que tienen su casa matriz fundamentales en los Estados Unidos, afecta, es decir, se decide que se divulga, que se promueve, que se graba, que se proyecta. Si se lograse un intercambio cultural, natural, solidario, respondiendo a los intereses de ambas partes, evidentemente las industrias se sumarían, entenderían que eso es beneficioso, no solo desde el punto de vista comercial, sino también desde el punto de vista de los derechos de ambos pueblos, de conocer lo que se hace desde la otra orilla, que es un derecho humano, es decir, de acceder a la cultura. ¿Quién está censurando esa verdad y diciendo que no existe? Y que, ay, pobrecitos los músicos cubanos, que la revolución... Es que es una cosa que no te cabe en la cabeza, el cuadro como inventado de una película anticomunista de los años 50, y la gente no ha cambiado esa mentalidad a la hora de proyectar, y nosotros, yendo hacia el futuro, es como un cohete. Y entonces es una cosa increíble. Nosotros cuando viajamos por ahí, por el mundo, y actuamos en cualquier lugar, y sin decir nada, sin ninguna consigna, sin ninguna bandera de ninguna clase, nosotros ponemos a gozar al público, y la gente disfruta, y ve el nivel técnico, el nivel cultural, la mezcla de elementos culturales, el hecho de que estamos al tanto de todo lo que está pasando en cualquier país del mundo, eso impresiona mucho, y eso es algo que el gobierno de Estados Unidos le teme, y han hecho todo lo posible para que no podamos llegar. El apoyo de funcionarios estadounidenses a las farsas mediáticas articuladas en La Habana en los últimos meses, revelan el interés del gobierno norteamericano de resquebrajar el proyecto social cubano. Son públicos los fondos que organizaciones de Estados Unidos derivan a proyectos que intentan subvertir la relación de los creadores con las instituciones que los representan. Pero en Cuba, por más de seis décadas, el diálogo ha sustentado el vínculo del gobierno y los artistas. Hay tanto que decirnos, hay mucho que decirnos, muchísimo, sobre todo para reafirmarnos, sobre todo para no dejarnos equivocar ni confundir, también para comenzar a superar los errores a partir de la voluntad real, de ver dónde está el crecimiento cuando tú hablas de tu país, de lo que tú eres, de lo que te identifica con un extranjero, te entiende y ver que te entiende, ver que se contamina, ver que se emociona, ver que encuentra puntos en común contigo, te da cuenta que tu país está tan conectado con el resto del mundo, tanto y que lo quieran desconectar, tanto y que nos quieran poner como la rareza del mundo. Estamos tan interconectados con la gente en términos de humanidad y en términos de amor y paz y creatividad. ¡Gracias!